Vamos a hacer el segundo carvac, el primero era muy facilito, el primero muy simple Demoria, al final te vas a comprar en Wanyu Eh, si, no, bueno, a ver Wanyu, Alex Wanyu, Alex Alex me gusta mucho Pero, ¿culturas a quién? Es que están los dos muy parejos Se la voy a meter a Wanyu, como si, porque Wanyu es más bien de soporte Sí Vale, eh, es un segunda línea Es decir, que no es, que no puede cogerle una tropa por sí solo, tiene que venir desde atrás Vale Vale, entonces claro, me interesa que sí Pero invertir en Wanyu es como invertir en Wanyu y... y el otro, Leonidas Y son muchas esculturas, en cambio no sé si meterme en Alex y terminarlo Que este sí que puede estar en primera línea dando por culo Pero conlleva que también tenga que subir o a Richard o en este caso a Federico Ya ¿Y qué te apetece más? ¿Me apetece? Una cerveza ahora Hombre, a ver Madre mía ¿Vas a esperar a los nuevos que saquen? No, serán lo más seguros que sean... Caballería, ¿no? Sí Estamos seguros que... Que saquen arqueros o algo así Ahora sí, ahora arqueros seguro Lo que pasa es que luego... Yo supongo que volverán a rotar, ¿no? Y van a poner comandantes nuevos Que yo supongo que pondré caballería No creo que de ataque, porque hay mucho ataque ya Yo creo que van a ser sanadores o debuff, ¿sabes? O debuffes o sanadores Pienso yo que van a poner Porque es una tontería poner más ataque Ya está convocado, ¿eh? Otra vez Hombre, pues no sé, el que veas que te va a reventar más O más versátil, ¿sabes? A ver, si voy a estar en el arca, eh... Claro, quiero decir, es que si estás... Es que claro, si hay uno que te va a suponer tener que subir a otro, eso ya es doble Pero es que subir a Alex me conlleva subir a Federico o a Alex ¿A Federico? ¿Por qué? Porque Alex tiene que tener una pareja Ricardo dicen que con la primera al cinco y las otras tres al uno ya puede ser decente No, no es decente Tienes que tener la población muy alta No, 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 no Está aprobado, ¿eh? Es que he probado, he probado De hecho, los besos que hicimos te gané con la Terfield Era Marte la Terfield, ¿te acuerdas? Y normalmente, si llegas a estar echado al máximo, de cojones, te voy a ganar Me habrías ganado tú Claro Por lo tanto, está claro, está claro que tiene que estar más alto Tiene que estar al máximo, Ricardo tiene que estar al máximo O sea, eso cuando dice, no, cinco, uno, 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 vale A ver, vale, ¿para qué? Eh, sí, para tu madre Para hacer bárbaros Para hacer bárbaros te valdrá, pero ya está Pero en un versus es un caramelo En cambio, si me voy a Federico ¿Cómo lo tienes a Federico? Cinco, cuatro Yo te digo que a mí me gusta mucho Eso te lo digo yo Federico me parece un comandante muy bueno Que no está tan usado como podría estar Que yo creo que la gente mucho A César, César, César Al lado de Federico no me parece nada a César Es mucho mejor Federico Pero la gente, pues mira Y de hecho, Ronnie lo ha usado de siempre a Federico Lo sigue usando Y yo lo probé de caballería precisamente por Ronnie Y estaba de acuerdo O sea, probé y hice versus y de pruebas Y dije, joder, Federico con la sanación aquí He pegado unas hostias Unos viajes tremendos Entonces, a mí me gusta mucho para la caballería Richard cura mucho más, ¿vale? Hombre, claro, a ver, lógicamente Pero es más fácil de subir a Federico que te salen cofres Claro, irás saliendo en cofres Entonces, claro No es cuestión de tal Es cuestión de No lo quiero ya Es decir, no Hay que madurar un poco Es decir, esto es un juego Lo que te decía el anterior Es un juego muy largo Es muy largo Son muchos cofres Es decir, es meter a todas las esculturas en uno para que luego se quede atrás Muy bien Muy bien Pues ya has puesto el agua Es decir, es tomárselo con calma Es decir, es ir pensando Y otra de ahí Ahora te voy a decir cómo está Pero... Cuatro, cuatro, tres, uno A ver No, es que yo lo voy abriendo poco a poco Le subí la primera A ver, este es de los... La segunda la tengo a cuatro Es de los primeros comandantes que me salieron La tercera y la cuarta O sea, ¿sabes qué pasa? Que este es de los comandantes los primeros que salieron Y era cuando no sabías jugar Y entonces lo que hacías era subirlo rápido ¡Hala! Todo para arriba O sea... Está cuatro, cuatro, tres, uno Porque han caído allí Quiero decir No porque lo haya dejado yo a cuatro la primera Era ni mucho menos O sea, que... Lo abrí y estaba ya todo al uno Era cuando al principio lo juego Es normal que... Bueno, pues no sabes jugar Luego ya cuando aprendes cómo tienes que hacerlo Pues los haces bien los comandantes Pero al principio era un cachondeo Entonces, tanto Frederick como César Los hice... ¡Buah! Los arruiné suelo empezar Pero vamos, ahora sí está cuatro, cuatro, tres, tres, uno Que no está mal Son doce habilidades Y para caballera me sirve, eh Ayuda mucho a Khan Nada, este aún no era fácil El que se complica era el siguiente ¿Es porque se mueren solo pequeñitos? ¿Sí? Sí Pobre chico Sí Hombre, para ellos es más duro Tengo más fuerzas Tengo más fuerzas Tengo más que más que no Oye, la tos Yo creo que está pegando un rato con Iquepa Y lo he sacado ¿Ya está? Claro Quizás creo que llega tarde Un rato con Iquepa Ya aquí estoy con este ¿Se ha curado? Mierda Estoy apestaturando así cuando mueren Porque cuando mueren Claro, cuando mueren las tropas Eh... Pues sanan Se sanan Hombre, este es loco Sí, no, este sí Este sí Este sí Pero a partir de aquí No, eh Mira, han matado otra tropa Han matado otra tropa Y se regenera A decirle reír Venga, un toque Vete, 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 vete Eso Fuera Victoria Pfff, en serio En serio Esto es para cortarse las venas, eh ¿Tienes otro? A mí me ha ido bien Hombre, de dos estrellitas Y diez horas Eh... A ver qué me ha tocado a mí Que aún no lo he visto Nada, no hay manera que me... Ni una... Hemos hecho tres ya Ni una escultura Eh... Solo podríamos hacer tres, ¿no? No, podemos hacer cuatro El siguiente sí es verdad Así que está Ah, no A ver... Sí Eh... No Lo han completado veintinueve personas Nos falta uno Joder... ¿Quién coño le falta? Que lo haga ya Al menos treinta miembros debe haber completado de dificultad pesadilla Nos falta uno A ver... Fantasy, X-Force, Cris, Antec... Venga, rápido Que lo haga uno de ellos Mira, están al cuarenta y ocho Fantasy y X-Force Que nos van ya Tira Sí, porque yo tengo que apasar los perros Se lo ve así A ver si están con el... A ver si están con el... Cien... Cien mil o doscientos mil arqueros de... De... De T2 Las estrellas son muy buenas, jodo Se queja este Las estrellas son muy buenas Joder... A mí casi me cuestan... Puf... Me cuestan muchísimo las estrellas A OneYu lo pondré a... A sesenta, eso sí Y con calma Sí, además de hecho Eh... En un vídeo que salía... Hace poco de Ronnie Lo decía Que lo que hacía Es lo que hacemos nosotros Él... Él se reserva Las estrellas y las esculturas Para los comandantes de caballería Entonces espera A cuando sale Los demás lo va convocando Y con... Y las habilidades que consigue Son por arboleta Que gasta y gemas y tal Pero luego Luego lo que hace es Él espera Con las... Con las esculturas que gana, ¿no? Las generales Eh... Esa se la guarda Y las estrellas igual Y cuando sale de caballería Se las mete Entonces siempre tiene los de caballería Pues altos Porque si no, claro, dice Se va repartiendo ¿Sabes? Y es un tío que... Que paga bastante Entonces imaginaros Cómo tenemos que hacer nosotros O sea, nosotros es así Yo... Me reservo a las de caballería Entonces yo ahora estoy guardando esculturas Eh... Bueno... Las esculturas no porque estoy... Estoy subiendo a ti Pero... Estoy guardando todas las estrellas Para... Para los siguientes Claro, cuando tenga... Yo que sé Pues cuando salga los siguientes Que tenga yo por ejemplo Mil... Mil estrellas Pues así lo puedo subir de golpe Y no te estás con tonterías Claro... Es lo que hice con Atila Tenía... Tenía de sobras estrellas Lo metí en un rato En un momento En un momento... Arriba A 60 Y tenía encima experiencia... Buah... Sobrado Yo experiencia tengo para subir a 4 o 5 Claro... Claro... Yo subí... Con lo que tenía... A Atila y a Saladín A 50 Y de estrellas ahora tengo... No, de estrellas eran muy pocas Yo muy pocas porque gasté en Anzaladín 459 Y hasta que no llegue a 400 No... No haré nada No, no Son 400, ¿no? 415 Pues sí... Un poco más... Me salió a mí... Con Saladino me costó un poco más Nada... Tengo 90 nada más Porque es que subía a Saladino De primero Y... Le metí las estrellas, ¿sabes? Entonces ahora solo tengo 90 Pero vamos... Yo me reservo todo Todas las estrellas, todo Para... Para los comandantes de caballería Hay que centrarse en un estilo Tú de infantería, pues infantería Te reservas por infantería Vale... Y respecto... ¿A cuál ir? Eh... Es... Es difícil, no es... No es fácil No es fácil Porque Alex... Eh... Leonida... Y... Y... Y el otro idiota... Todos son interesantes Sí... Todos Y le tengo que hacer una pareja a Alex ¿Y en cuál piensas? Ahora mismo tiene a... A Ricardo Ahora mismo ¿Alex Richard? Sí, Alex Richard Hombre, Alex Martel es muy bueno, eh Lo que pasa es que claro, te quitas a Martel... Lo tengo con Constantino Y por eso claro, te lo separas... Lo separas de Constantino Pero Alex... No sé... Hombre, y Alex... Es que... Es difícil Alex lo tengo con Constantino Claro, Richard está abajo... Eh... Claro, Wanyu de segundo no es lo mismo Pero puedes ponerlo... Puedes poner Wanyu Alex Sí... Sí... Pero entonces pierdo una tropa... ¿Cuál? Ah... Porque dices Wanyu con Leonidas... Y... Ah, vale... Claro, quieres Wanyu, Leonidas... Eh... Luego tienes Martel, Constantino... Y... Claro, está buscando una tercera de... Infantería... Pues Alex... O Richard... O... Sí... O... Frederick... Igual con Frederick podría funcionar... Exacto... Entonces hoy, por ejemplo... He abierto 80 llaves de oro... A ver si tiene un poco de suerte con Federico... Y mierda... Pues para mí... Yo abriré... Pues entonces poco... Porque tengo 97... Pues abriré... Y yo siempre abro con 100... Con 100... 101... Las abro... Me espero siempre a 100... No sé... Hay gente que tiene más paciencia... Se espera tener 400 llaves... Para subir... ¿Sabes? Para darle que digo... Solo falta que tengas mala suerte... Y... Casi has tirado 400 llaves... ¿Sabes? Sí, porque a veces te puede salir... A mí con 100... Me ha salido a veces muy bien... O me ha salido... Mal... ¿Sabes? Entonces dices... Claro... Como depende de esos porcentajes... Claro... Entonces no... No me la juego a decir... Voy a esperarme a 400... Y si te sale mal... Has tirado ahí llaves... No jodas... Pues prefiero hacer de 100 en 100... De la tanda de 200... Lo he hecho dos veces... Una vez... Me salió bastante bien... La otra... Sin más... Y de 100... He hecho dos tandas o tres... Y hay una que muy bien... Pero las otras... La verdad es que... Me hubiera dado igual... Pero prefiero hacerlo así... Que no abrir con 20... De todas formas... No... Yo más que nada digo... No es por lo que me saliera decir... Sino por la parte de... A ver cuántos relojes me salen... Ya... Me interesan más los relojes... Que no... Que no otra cosa... Y las estrellas... Relojes y estrellas... Eso sí... Y eso me recuerda... Que a ver si me pongo con la expedición... Para conseguir más estrellas... Y me hago los tres últimos... Pero con eso... No consigues estrellas... A veces... Comprando... Ah bueno... Es que también... Suerte que te llegue ahí... La hacienda... Es que... Tiene que ser suerte... Las estrellas... Cuesta mucho eh... Conseguirlas... No se enteran eh... El qué... No, no... Es que ahora tiene que haber uno... Es que... Que no se enteran... De que tiene que haber una persona más... Que lo haga... Hombre... Lo está haciendo... Hay uno que lo está haciendo eh... Pero quién... Gueto... Lo estoy ayudando yo... Pero no... Que el gueto ese... No es el que está haciendo el pesadilla eh... Es verdad... Está... Fantasy... Storm... Crisis... Por eso... Que no están conectados... Pues qué putada... Porque... Nos ha habido muy bien... Encima... Hay mucha gente... Que está en el... En el anterior... Podrían haber hecho... El pesadilla... Aquí está... Mira... Ya está conectado... ¿Dónde veis? Pues que no se me carga eh... Los retos... El nivel de reto... ¿Por? No lo sé... No lo expliques... Era en el... Ayúdanos, ¿no? Ahora se me carga... Y el pesadilla es el 4... El de 4 estrellas, ¿no? Se le hiciera Warrior King... O Irene Queen, ¿no? Sí... Que lo haga uno de estos dos... Y... Y sería suficiente... Juego Fantasy X Farm... Sí... Bueno... Pues voy a cortar aquí... El vídeo... Lo estaba grabando... Voy a cortar el vídeo... Voy a subirlo ya... Porque... Así grabaré... Cuando... Cuando... Vayamos a hacerlo... Porque no sé lo que vamos a tardar... En el último jefe... A ver qué tal nos sale... No sé lo que vamos a tardar... No sé lo que vamos a tardar... No sé lo que vamos a tardar... Gracias.